Acá estoy profundamente conmocionado ¿Por qué Marcelo estás conmocionado? Estoy emocionado Ah, ¿por qué estás emocionado? Estoy profundamente honrado ¿Por qué estás honrado Marcelo? Subíme que no lo escucho una goma ¿Por qué? No lo escucho Está sordo, ahora sí Menos mal que soy el más joven de la mesa ¿Por qué Marcelo no escucha nada el tipo? Hola, hola Por la estatua que ha levantado mi homenaje Te quiero felicitar, un aplauso por favor para Marcelo Primer periodista Está más linda que la de Mirta, digamos ¿Vieron la estatua de Longobar? La vamos a mostrar acá para que los oyentes Que están en YouTube puedan verla Ahí está, esa es la cara Igual a vos Bueno, la historia yo me la enteré esta mañana Porque me la mandó Johnny, por supuesto, por WhatsApp Temprano, y habla de una estatua Que se hizo aparentemente en homenaje Por equivocación Evidentemente al presidente Kirchner Que está emplazada En algún lugar de la provincia de Córdoba En Anizacate Anizacate, exactamente Pero claro, el escultor Parece que se equivocó Porque no lo hizo a Kirchner O sea, por ahí quisieron homenajearlo a Kirchner Para mí era un anti-Kirchnerista encubierto Que a propósito dijo ¿Sabes qué? Lo voy a cagar y... Se volvió noticia Porque la intendenta electa de Anizacate La señora Natalia Contini Ha resuelto sustituir La estatua del señor Kirchner Por una del doctor Favaloro Claro ¿Qué nos parece? O sea, sacan tu estatua, Marcelo Lamentablemente Siendo que la estatua Yo tenemos un plan con Maite Y con Willy Que es un plan genial Que vas a estar de acuerdo seguramente A ver Vendría a ser así, mira Siendo que la estatua va a ser retirada del lugar Sí Pero no la van a tirar Porque obviamente Esto tiene un valor artístico significativo Por el arte Y siendo que La persona que está esculpida en la misma, digamos Sí Que no se parece mucho, digamos Al David de Miguel Ángel No, no O a las grandes esculturas de Bernini en Roma O estas cosas, digamos Del pensador, no Del Rodin, todo eso, no Pero bueno Tiene un visible parecido Con quien humildemente les habla Conmigo, ¿no? O sea que te ofrecerías, Marcelo Te ofrecerías, digamos Para recuperar Para el arte recuperado El arte recuperado, Marcelo Hay que recuperar el arte Exactamente Entonces El plan Johnny consiste en lo siguiente La estatua va a ser trasladada por Radio Rivadavia Ah, muy bien Aquí en nuestros estudios, ¿no es cierto? Qué bueno Muy bien ¿Y dónde la vamos a poner? Con una custodia Con una custodia Ah, importante En un camión de caudales, ¿no? Sí, bueno Hay que bajar la estatua, por supuesto Sin que se rompa Exacto Hemos visto estatuas caídas La de Colón ¿Te acordás? Que la reubicaron Por decisión de Por el Saram ¿No es cierto? Estatuas que ¿Dónde la ponemos? Cayó la de Talis, papá En el hall En el misterioso y gigantesco hall Exacto De este edificio Me gusta Porque los chicos se van a querer sacar fotos, Marcelo Me gusta Al lado de la máquina de café Todos van a querer Al lado de la máquina de café Lo podemos monetizar, incluso se me ocurre Podemos cobrar Bueno, no Un dólar la foto No, no Se pone como en Roma Que tenés que poner la monedita Bueno, pero eso En este caso el cospel Porque moneda Un dólar La fotito un dólar El cospel El que quiera la foto con Longobardi Lo paga Pero Se produce la luz Adicionalmente a esto Sí Obviamente vamos a planear un Yo entiendo que vas a compartir conmigo Sí, sí Un tardío Un tardío Sí, compartimos todo, por supuesto Un tardío Un tardío Pero merecido homenaje Sí, sí A mí Ah, sí, sí Totalmente pensé que iba a decir Un homenaje A En vida Cuando vos En vida Cuando vos tengas miedo También vas a merecer un homenaje No, está bien Me parece bien Yo creo que es el momento de tu estatua Marcelo Para Marcelo ¿Vos qué sentís que le falta a esa estatua Para que te represente mejor? De una Una chombita de golf No, un pedestal Va Ah, la mierda No, bueno Te subiste un poquito del poni Los laureles Estatua Pará Escuestra Bajate el poni Exactamente Unos laureles Efectivamente Claro Y un caballo Un caballo Exactamente Pero pará No sos San Martín Pará No importa No es una estatua Aparte hay un lenguaje Willy De las estatuas secuestres Pero naturalmente Una cosa Exacto Si el caballo tiene la pata levantada Si la tiene La pata Una cosa es el monumento a Uruquiza Exacto Y otra es el de Güemes Ahí está Mirá Ahí lo veo Ahí lo veo Al general Longobardi Subime Subime Ahí está Ahí está Llega la fanfarria Alto Perú Exactamente La estatua Es la figura de una persona Que está parada Yo debiera aparecer parado Arriba del caballo No es cierto Como los circenses Maximum Longobardi Exactamente Entonces Ahí está Mirá A Val Maximus Yo voy a pedirle ahora A Nelson Castro Un gesto que va a tener conmigo Que estoy seguro Que lo va a aceptar Claro Que es el que descubra No, no, no La estatua La tiene que descubrir El presidente de la radio Ah, ok El presidente de la radio ¿Y quién sería? Porque hay como 200 euros Bueno, el presidente De los presidentes Ah, yo uno menos Frente de los frentes El presidente Fígoli Ah, Fígoli Ahora es 21 Exacto Rodeado, por supuesto De sus principales ejecutivos Entre ellos Fernando Subiraz Exacto Que podría Podría, digamos Emocionarse Alguien se tiene que quebrar Claro, exactamente Infante podría llegar un poco Es el que claro Es el que es el más sensible Es el más sensible Es eso Abrazo a Camilo Descendiente de los fundadores De esta emisora Señor Por supuesto Infante tiene que estar Bueno Entonces en ese momento Nelson Castro Nos ofrece un discurso Sin duda Estamos acá Hablando De mí Estamos aquí Reunidos En este breve Pero sencillo Exacto Sencillo Pero no por eso Menos emotivo Pero no por eso Menos emotivo Ponele onda Nelson Y bueno Nelson es una persona Usted Es que tiene hubris Decía algo interesante Marcelo de Longobardi Se merece esta estatua Porque Es un prócer De la red del foro Ah, la mierda Se ha levantado Tantos años temprano Exacto Bueno, algo más Aparte de levantarse temprano Alguien se emociona Que tenemos que homenajearlo Como se lo merece Después vamos a poner La cotización En Mercado Libre De la estatua No ¿Qué hizo Maratea? Pará Es una colecta Boludo Es una colecta Nelson es un homenaje Ya tenemos la estatua Nelson El habituallamiento Necesitamos el habituallamiento ¿Cuánto estás pidiendo Nelson más o menos? No Tres lucas verdes No Nelson Ladrón Es el Nelson Caco Claro, tenés razón Tres lucas verdes No, pero tenés que Nelson No va Así no Yo me niego Absolutamente Recibir un homenaje Hacerle algo Algo más conmovedor Nelson Tenés que recordar Nelson Nuestra época con Fernando Marín Algo menos corrupto Nosotros empezamos con Fernando Marín Cuando amábamos la radio Exactamente En los años 80 Cuando éramos creativos Originales Cuando lo hacíamos por Almora El fierrito En la legendaria Radio El Mundo Yo te doy letras Sí, así es En esa querida radio Donde estaba también Minguito Ahí está Eso Ahí va queriendo Ahí va queriendo Estaba Minguito Juan Carlos Mesa Juan Carlos Mesa Otros próceres Estaba Deñani Estaba Dolina Estaba Mariano Grondona ¡Oh! Qué nombre Esas figuras Una radio Tremenda El señor Este Esto es lo que quedó Y ahora está Yo no estaba Es lo que hay Los buenos se fueron Los buenos se van Quedó esto Yo incluso me imagino Algo más ecuménico Por ejemplo Un Marcelo Bonnelli De otra radio Y debería estar Yo creo que deberían estar Todas las figuras ¿No? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías Marcelo? ¿Qué dirías Marcelo? La nata Sí, bueno Estamos haciendo homenaje En vida Mirá Este Seco Viste Marcelo A esta persona Tan importante En un momento No ganó Las mediciones Ya no Opa ¿Cómo le vas a decir eso? Muy competitivo ¿Cómo lo va a medar? 25 años Bonnelli Sábado tempranísimo 55 de ayer Bueno Lamento Pasarles Que es muy competitivo Le está pasando la Bueno listo Esto es un homenaje Gracias Marcelo Gracias Sáquenlo 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 Marcelo Marcelo Longobardi Mirá Una persona Que es muy esforzada Se conocen bien Nos conocemos de hace muchos años Y ¿Qué estás pensando? Me parece le hace falta un micrófono A esta A la estatua Ya la escrito Exactamente Porque su fiel compañero de tantos años Muy bien Luis Acá entre nosotros Muy lindo Porque él tiene una y vos no No lo provoques Porque es medio raro Vos tenés una trayectoria también muy grande Deberías mirar tu estatua Yo prefiero Fundar medios Vos sos el adad de los nuevos De la nueva época Vos sos un creador No necesitás No me gusta La feria leer y comer No le mete fish Los libros Bueno La feria leer y comer es algo que disfruta la gente Es compartido Hasta acá Yo no tengo un egotán Una sigra Más o menos Más o menos Acá si esto es un homenaje Acá te están destrozando Marcelo Marcelo ¿Me permitís que te lo haga yo el homenaje? ¿Te lo puedo hacer yo el homenaje? Sí Por supuesto Ahí le pedí al chat GPT Que haga un poema Sobre la estatua de Longobardi En Córdoba A ver Lo acabo de pensar ¿Qué dices? De verdad De verdad Poneme una música de poema Algo así Un vival Un vival Un incidental Porque Viste acá Muy frío Muy frío Más júl Pasa que son todos muy egocentes Con él y le pasó el rating Totalmente Horrible Un ego En cambio yo Desde la humildad Dijiste que actuó el chat Le pedí al chat GPT Como nos hemos ocurrido No quisiste laburar Claro Escucha Marcelo Dale En un rincón de Córdoba Radiante y especial Se alza una estatua De un periodista sin igual Marcelo Longobardi Tipo Belén francese Chicos Poco respeto Por favor Marcelo Longobardi Hombre de verbo certero Con su voz incisiva Brinda un mensaje sincero Su figura eternizada En bronce y nobleza Simboliza la búsqueda De la verdad con destreza Muy bien Con pluma afilada Y mirada penetrante Longobardi nos guía Por senderos relevantes Muy bueno Sus palabras Como ríos de claridad Navegan por los aires Con tenaz claridad Entrevistas magistrales Análisis profundo Un periodismo valiente Sin miedo al mundo Mirá Después le dicen a Bad Bunny Tiene rama más fácil Un poquito de respeto En su estatua Se vislumbra El rigor y la pasión La valentía de expresión Y la fiel convicción Con su voz comprometida Sin titubear Desnuda las mentiras Nos hace reflexionar Desde ese pueblo cordobés Su voz se alza Un faro en la noche Que nunca se desvanece Ahí no río No río Sus palabras Un legado que nunca callará Inspirando a futuras generaciones A luchar Marcelo Longobardi Periodista de leyenda Tu estatua Es un símbolo De esperanza encendida En ese rincón de Córdoba Eterno e inmortal Tu legado perdurará Un faro sin igual Bravo Extraordinario Ahora sí Johnny Muchas gracias Esto era lo que hacía Farid Se quebró Nelson Esto era lo que hacía Farid ¿Era lo que habías buscado Marcelo? ¿Está bien? Sí Está extraordinario Bueno agradecele al chat GPT Pobre mirá Se quebró Nelson ¿Qué pasa? Emocionado ¿Por qué te emocionaste? Un abrazo Nelson Un abrazo Un abrazo grande Ahora le voy a pedir al chat GPT Que haga un poema Sobre Lucas Mora ¿Quién es Lucas Mora? Me gustaría escuchar La palabra De un periodista cordobés Muy importante Amigo nuestro Sí Que estará seguramente Conmocionado Con este poema Tan Profundo Y me refiero a Alfredo Hola Alfredo Buen día Hola muy buenos días Querido Marcelo Qué revolución Más que merecido este homenaje Muy bien Alfredo Muchas gracias Quilombo ahí en su tierra Alfredo Bueno Porque es una Córdoba rebelde Verá Hoy va Macri Una Córdoba Que le dice que no al autoritarismo Y por eso tenemos la estatua de Marcelo Longobardi Un defensor de la libertad de expresión Una voz que siempre estuvo en contra de todo tipo de totalitarismo Autoritarismo Comunismo Catrochavismo Autocracismo Autocracia Autocracia Qué verba Qué verba encendida Se merecen que todos los cordobeses tengan una estatua de esta en sus casas Mirá En el patio de sus casas O en el living de sus casas Eso es mucho Eso me parece Alfredo Es un montón Yo me conformo con que la radio lo inaugure acá entre las escaleras ¿Usted vendría a la inauguración, Alfredo? Sí, por supuesto Es otra radio Usted compite con nosotros No hay problema Pero usted es capaz de cruzarse Estamos unidos por la libertad Muy bien Muy bien Esa debería ser la alianza que viene ahora Juntos por la libertad Ojo Epa 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 Escuchaste Marcelo Sí, estoy seguro que mi viejo amigo el señor Lanata también va a estar presente Epa, epa Para el homenaje Eso ya no te lo puedo Ese homenaje lo quisiera filmar Bueno, uno nunca sabe Pero por supuesto Sería un lindo reencuentro Sí ¿Qué te pareció Jorge la estatua? Para todos La verdad Jorge, no seas careta No, me pareció una gran, no sé Decilo, decilo Nada, una cagada ¡No! No, Jorge, no Es más parecida a Marcelo que a Néstor, ¿o no? No sé, bueno, qué sé yo ¿Es un homenaje al que está cansado del éxito? No sé ¡No! ¡Uy, qué pica! ¡Dicando! ¡Jorge! Se puede fumar esta estatua No, no se puede fumar Jorge, no sea malo, no sea malo ¿Usted no vendría al homenaje cuando tiramos la...? ¿Cuándo es? No sé, Marcelo, ¿cuándo es? Ah, justo tengo un viaje Ah, justo tengo un viaje No No, pero si no te dijimos la fecha, te voy a Claro, lo sabés todavía Ah, justo estoy de viaje Este viernes, porque como el Mierk mañana es el Día del Periodista, lo hacemos Ah, puede coincidir con el viaje Claro Qué lindo rencuentro Pará, pará, no es malo El Día del Periodista descubrimos la estatua de Longo Barrio 7 de junio Bueno, a ver 7 de junio ¿Qué te parece? ¿No estás, Jorge, para dejar esa...? ¿Pero estás acá o no? No, no, no estoy en un viaje No, porque está viajando mucho Qué lástima Qué lástima, yo hubiera apostado al reencuentro Y después, bueno, y supongo que también para ir, no sé si rompiendo la grieta, el gato silvestre Bueno, el gato debería estar Sí, sí El gato, yo creo que el gato va a trascender la grieta Para los periodistas somos los periodistas ¿Está gato para venir? Por supuesto Muy bien Mirá, viene el gato, no viene nada No va a traicionar como hizo Víctor Hugo en aquel momento al pobre Maculis Hashtag Longobardi Proce Mirá, mirá, mirá Merecido homenaje a Marcelo Longobardi Una fusión, esa estatua Mirá Tiene rasgo de Néstor Kirchner, pero parece Longobardi Mirá, qué cosa Es que los dos renovaron la política y los medios de comunicación Mirá, mirá, mirá Comparación con el gato Gracias, gato Un gato antirieza, ¿no? Qué magnánimo Quisiera invitar a un amigo, viste que los homenajeados invitan a sus familiares y amigos Sí, sí, quiénes van a estar, Marcelo Yo quisiera invitar muy especialmente que vengan a Buenos Aires a propósito de semejante situación A mi querido amigo Jaime Bailey Muy bien Me encanta Está en este momento en España Bueno, pero le mandamos una vía ¿Sabés con quién podría venir, Jaime? Con el pelado Trebuco, los dos de la mano Claro Por supuesto Hola, Jaime Estoy seguro que estarías con nosotros el viernes ¿Qué le genera la estatua? Excitación No sé Pero es una estatua ¿Cómo le va a citar una estatua? El metal calienta, ¿no? Al verlo así, todo dorado Duro Como una drag queen Se intentó Marcelo Y vos podrías, Jaime, hacer un favor, digamos Yo lo haría por vos, digamos Algún pequeño discurso Decir unas palabras Las palabras Claro, usted es el maestro Estamos aquí para celebrar a Marcelo Eso, muy bien Eso, eso Ese es el motivo de esta estatua Para que quede inmortalizado Y que sea como un faro Que guíe a las futuras generaciones Muy bien Muy bien Jaime, muchas gracias Por eso vemos su cara y su sonrisa Miren cómo está brillando Hay que seguir el ejemplo de Marcelo Igual no le hicieron como... Porque brilla Porque siempre Jaime Una voz clara al amanecer Mirá Si te damos una franelita Lo ilustrarías un poquito, Marcelo Sí Si no tenés problema, ¿no? Para que vise más Hablando de estatua, Jaime ¿Qué te genera la de Gallardo? Un poco de vaselina también No Dios ¿Viste la estatua de Gallardo? Sí ¿Te gusta? Muy grosera Muy grosera Demasiado Le hicieron muy grosera Claro, le hicieron el... Esos brazos Venía como de Hal Hogan Hal Hogan Saben que Jaime es un fanático Fanático perdido por el fútbol, ¿no? Sí, muy futbolero Sí, sí Muy futbolero Sí Sí Un chévo ¿Qué es el Sporting? Ecléptico, ¿eh? ¿Qué pasó? Rafa Siempre lo fácil, Willy ¿Cómo te gusta ir por ahí? El agua sucia El agua sucia El agua sucia ¿Cómo te gusta ir por ahí? Recuerdo una vez en un hotel Cuando me crucé los pasillos Con Guillermo Coppola Y con Diego Maradona ¿Ah, sí? Fue inolvidable ¿En serio? ¡Apa! ¿Qué pasó? Organizamos ahí una fiesta ¿Partusa? Sí ¿Todos contra todos? Pelín ¿Qué fuiste ahí? Observaba Eso Porque fue tan impresionante lo que vi que no me atreví a meter ¿Qué viste que te llamó la atención? Y poses ¿Poses? Volteretas Cosas Qué fuerte Y Diego, claro, no le importaba nada Las piluetas No había límites en ese momento No, y por suerte no había redes tampoco Eso es la Argentina, Maite Eso es la Argentina Jaime, después Siendo que ha sido tan amable conmigo En venir a Buenos Aires Para ofrecer este discurso el próximo viernes Yo después los invito a comer A todos ¿A nosotros también, Marcelo? A ustedes también Por supuesto, le invitamos a Willy y a Jaime Sí, qué encantado Podría venir el pelado Trebuc, ¿no? Sí Me encantaría ¿Podés venir, pelado? Sí, sí Sí, cómo no ¿Estás para venir? Sí, sí Es uno que no respete Lo quiero mucho Puede traer una fanta No nos conocemos, Marcelo Trebuc Pero ahorita nos vamos a conocer Es un gran periodista Es muy bueno, muy talentoso Hombre, director de diario Hombre de A24 Hombre de la radio de Majul Y además me gusta, muchachos Porque ustedes no se están peleando Ningún recién Están homenajeando No, no A un periodista Un conductor líder de la mañana Y ustedes están participando de eso No comen juntos por el cambio Que los muchachos Primero tenemos un peronista Como Luis Juez Que no se autopercibe peronista ahora Tremendo Bueno, bueno, bueno No se autopercibe peronista No Después tenemos a alguien Que quiere sumar Pero sumar lo viejo, ¿no? Como es el caso De la reta De la reta Mirá cómo está Cómo está Cómo está Cómo está Muchachos, ¿y la gente? Qué temprano Se paró, se paró Pará, pará, pará Se paró Trebuque Cuando se para Trebuque Es porque va a decir algo fuerte Chicos ¿Lo puedo decir esto al aire? La gente se está cagando de hambre Sí, lo podés decir Se está cagando de hambre Tremendo Por favor Qué lejos que está Eso es a Muchito Ahí, qué bueno Pará, pará Pará, Esteban No, vení, vení, pelado Salió del aire Se fue Se fue a comer salchis Salió del aire ¿Viste lo que dijo Macri, no, Marcelo, recién? Sí, sí, lo comentamos Esto pone en crisis a todo el sistema de la coalición Se picó, ¿eh? Falta de respeto Se puede quebrar juntos por el cambio Está trabajando Macri para unidades juntos, ¿no? Por lo que se ve Se picó Se picó Atención Pero es verdad que qué lejos que están de la gente, por favor La gente se está muriendo de hambre Y estos están Mirá, justo vino acá, Mauricio Macri, mirá Sí, mirá ¿Justo vino? ¿En serio? Sí, sí Parece que hay varios que se están muriendo de hambre acá Y bueno, tendremos que pasar la motosierra, como dice el amigo Javier ¡Epa! Atención ¿Cómo es eso de ¿Un guiño? ¿Juntos por la libertad? Y puede ser No, una unión O sea que ¿Te parece? Los otros juntos por el cargo ¿Epa? Mirá ¿No vimos que dice Miley? Claro, te estás Miley-zando, Mauricio ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Está raro Yo dije que hay que semi-dinamitar todo No sé si Incluso su propio partido Pero es el momento Es acá, es ahora La frase de Mauricio es muy fuerte La reta está cambiando las reglas porque siente que está perdiendo Ah, bueno Mirá Muy fuerte, Mauricio Y bueno, veremos Esperemos que ahora en Córdoba ganemos Que es lo fundamental Y a partir de ahí se inicia la gran caravana por el cambio Que no se terminará en Javier o Patricio ¿Javier o Patricio? Ah, lo sacó Lo niño Horacio No, todo esto es nuevo, eh Es un adelanto Horacio lo quiere sumar Es que hay muchas cosas que pasan acá en Chiste En la vida real pasan Ustedes ríanse Que después la realidad supera la ficción Grábenlo esto Además ya ha sumado gente seria como Diara Mondino Darío Epstein, también un economista Estoy viendo Pero está militando para el aliviar Están sumando con Miley Pero están todos a préstamos Pero Mondino además va a ser candidata a diputada O sea, la casta mete una candidata a diputada Y después va a ser canciller Hace lo que hacen los políticos Pero bueno, pero preferible eso o Cafirito No, bueno, pero nada No, yo no lo quiero contradecir, no Pero el candidato a gobernador de Miley, Britos Es de la casta Es alguien que es de la casta De masa, masa puro Por eso Hay muchos intendentes del Conurbano que parece que quieren repartir boletas Es un viejo método Ayer contó Aporto el dato Ayer quien contó Lo contó Bilota Contó todo Bilota Aporto ese dato Con todo respeto En el programa de España Y que generó un bolonqui tremendo Ayer, sí, efectivamente Te puedo dar un adelanto Sobre el partido de Miley Sí No, es en serio Opa Berti Venegas Lynch Primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires Eh, bueno, obviamente El hijo de Alberto Venegas Lynch Exactamente Gran ideólogo del liberal Exclusivo Exclusivo Esto de verdad no se conoce Berti Venegas Lynch Primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires En la ciudad de Anamondino En la provincia de Britos Muy conocido en la provincia Sí, en la matanza En la matanza Es lo que hay Bueno, pero tenemos al DIPI En la matanza En la puerta de hierro Venegas Lynch la va a romper, eh No, pero estamos bien Venegas Lynch que fue uno de los fundadores De Juntos por el Cambio El Macriismo, perdón Yo te digo Ayudó a Macri Yo te digo la expresión general de la calle Antes era Miley, Miley, Miley Hoy te digo gana el voto en blanco Eh Mirá, mirá Tan fuerte, pelado Sos antisistema, pelado No me gusta ¿Cómo te gusta la anarquía, eh? Hoy están demostrando Que son todos una mierda Eh Con todo respeto Con todo respeto Ya nunca lo escuché decir Una palabrota así al aire ¿Viste lo que dijo Pani ayer Antes de ir con Carlos Sobre Guado Manes Marcelo? Terrible Terrible Tiró dos bombas Una al departamento Puerto Madero Que muy No lo veía eso Ah, por favor El hotel Sí, habla de un departamento Un hotel Un hotel Un hotel Un hotel chiquitito En Puerto Madero Donde Desde la Secretaría de Comercio Que dirige Tombolini Alguien le dice Al que necesite importar Pedí la llave Andate al cuarto No Nosotros no vamos a estar Entrá al cuarto Y dejá la plata Eso es Terrible Terrible Y el otro es Esa era una práctica habitual Que se usaba Decían en un despacho Donde La persona que llevaba Los regalos Pedía ir al baño ¿Puedo ir al baño? Sí, cómo no Y te dejaba Y el otro tema Marcelo Es que dice Pánica A través de un intermediario Guado de Pedro Le habría ofrecido a Manes La candidatura a vice Yo le quiero preguntar A Manes Si esto es así Si me permitís Marcelo Y Patricia parece Que también dice Que lo ofreció Hola Ya sabemos No me lo ofreció Yo soy candidato A presidente Todos son candidatos A presidente Facundo Ya sabemos Ya que Uñac Se atrevió a poner A su hermano Es el momento De Chincho y Goropo Vamos Los Manes Nos conocen en Salto Los Hermanes Nos conocen en Salto Es el momento De hermanar a la Argentina Y entonces Dos cerebros superiores Para sanar al país No mira que la fórmula Va a ser Manes Manes Hermanes Hasta las manes Buenísimo Hasta las manes Alguien por lo menos Que ponga un poco De originalidad Si Hasta las manes Si Dos y manes Pero además Si andan todos Con los hermanos Directamente Esa es sincera Facundo Me garantizo Que no me van a traicionar Estamos acostumbrados A este tipo de alianzas A este tipo de encastres Que no funcionan Un radical y un peronista Siempre uno termina traicionando Mirá Así que El lema te dejo Lo mejor es la familia Lo primero es la familia Como decía Franchela En eso coincide mi ley Tenemos que recuperar Esa tradición La de Alfonsín Y la de Franchela Queremos que Franchela Vuelva a ser comicidad Bueno es verdad lo que dice ella No lo queremos En esta ficción dramática Nos hace llorar La reta Queremos el Franchela Que nos hacía reír Escucha vos lo tenés a tu hermano La reta tiene a gusto Soy Facundo Márez Pará que se trabo Se trabo Dale un golpe Dale un golpe La reta lo tiene a gusto Ahí está Mi ley la tiene a la hermana Vos lo tenés a tu hermano Está lleno de hermano Mi hija Mi hija que la hermana Claro Todo queda en familia Es así Los hermanes sean unides Los hermanes sean unides Porque esa es la ley primera Te copiaron Javier Y o sea digamos La casta tiene miedo Se huele el olor a caca Pero hubo O sea digamos El olor a napalm por las mañanas Y el olor a caca De la casta Sí Mierdas keynesianas Radichetongo No 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 ¡Zurdo! No no Javier Perdón Javier 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 buen día Marcelo Sí buen día Marcelo Hola Marcelo ¿Cómo estás? Muy bien muy bien Un pedido te quiero hacer Javier Ahí me gustaría que eventualmente Un futuro presidente de la nación Este presidente en el homenaje Que Radio Reda Había resuelto celebrar el próximo viernes Al inaugurar mi estatua ¿No es cierto? Y siento que las Bueno Que todo mundo supone que Usted puede ser presidente Adá Javier dale Estaría bueno que Bueno Vengas y des un discurso O sea digamos ¿Qué educado te lo pidió? Gracias por la invitación Voy a estar ahí con mis cinco mastines ¡Bravo! Vamos a estar Muy bien Inaugurando esta estatua Porque te lo mereces Pero también ¿Qué dirías? Vos sabés que las estatuas También se derrumban ¡Uy! Que se tiran abajo No, no, no ¿Qué va a hacer con la motriz? ¿Cómo hicieron con la estatua de Saddam Hussein? Un gran gesto Que alguien Con quien yo no comparto Muchos puntos de vista Haga un discurso En homenaje A alguien que no piensa como él Claro, claro ¿Qué dirías en este caso Del periodismo Mostraría tu tolerancia Que te critican O sea, digamos El liberalismo Es el respeto irrestricto Del proyecto de vida del prójimo O sea, digamos Respeto las opiniones Diferentes de Marcelo Y por eso Estoy acá Primero preguntando ¿Cuánto salió esa estatua? ¡No! No, no Es una estatua ¿Se hizo con fondos públicos? No, no La estaban por tirar Fue hecha en homenaje Al presidente Kirchner Pero como salió mal Y se parece a mí A la radio se le ocurrió Ponerla en mi honor Ahora en la radio Claro O sea, le inauguramos Y la tiramos abajo No, no Es que todo tirará abajo ¡Ahora topadora! ¡Viva la libertad, carajo! Mirá, mirá lo que hace Marcelo Está la está rompiendo La está rompiendo Le cortamos la cabeza No, no, no Como Abraham Springfield No Abraham Springfield Como Abraham Springfield Es mi estatua Es mi estatua, Javier ¡Ay, qué feo! ¡Hay que hacer la mierda! ¡No! No, no No, no ¿Por qué? El periodismo casta Hay que hacerlo pelota Bueno, ya sé, ya está Ay, Marcelo Vamos a saludar a Carlos Nos hicieron pelota la estatua ¡Qué notón ayer, Carlos! ¡Buen noche! ¡Qué bien, Carlos! Tante gracias Bueno, la semana que viene Amado Vudú ¡Ah, mirá! Ok La próxima El Gordo Valor ¡Correcto! Jaime Y la próxima Sergio Joclender ¡Qué hijo! Y bueno No voy a opinar Son notas No voy a opinar Notas difíciles Sí, sí Notas difíciles No comentes Son notas difíciles No se fíjense Siga, siga ¡A la besita! Al hueso, ¿no? Sí Comió panzonti, ¿no? Bien ¿Qué tiene para contarnos, Carlos? Bueno Primero saludos Andrés Zuniega Dice Para la odisea del humor Soy Andrés de Viedma Ajá ¿No es lo mismo Las ruinas del Machu Picchu? No, 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 no Ah, bueno, gracias No, por favor Fabián Medina También nos manda saludos Dice Qué linda que es la estatua del hongo Muy bien Gracias Roberto Fabián López También Dice Buongiorno a tutti Quería decir Que Marchelo La semana pasada Olvidó mencionar Que el intermezzo De caballería rusticana Aparece también En Toro Salvaje Claro Donde Scorsese Introduce esa parte De la obra De Giovanni Exacto De Pietro Mascañi Sí, exactamente Sí, sí, sí Sí, sí Claro, exactamente Y Giovanni En el último Giovanni ¿Quién se llama? Giovanni 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 Berg Ah, ok ¡Hapa! Ese es un Giovanni Claro Silvia Nacif Un melómano Un melómano Un melómano Nos manda saludos A ver quién más Bueno, el amigo Chepo desde Corrientes También A ver, espera No, este tampoco No, no se puede contar Ninguno Ni la mañana Ni la tarde No, no se puede Nada, no, nada Contable No ¿Cómo están? ¿Cómo está la odisea del humor? Todo es barro, barro, barro Y quedaron excitados Después de anoche Sí La fuerza de cambio ¿Cómo es todo? Somos Carlos Genio Te dejo un chistecito Entra un tipo A una farmacia Que se encontraba Llena de gente El tipo En voz alta y fuerte Dice Me da un condón A lo que el farmacéutico No hace caso El tipo repite el pedido Pero esta vez Mucho más fuerte Me da un condón Y el farmacéutico Enfurecido Le dice Señor, por favor Cuide su lengua Bueno, entonces Deme dos ¡Ah!